¿Cómo afilar un cuchillo viejo en 35 segundos? Este cuchillo no se ha afilado durante años. Su hoja es muy gruesa. Este cuchillo ni siquiera es capaz de cortar una lima. Aquí está el afilador que servirá para afilar el cuchillo. Su referencia es Sharp X de Baco. Es un afilador profesional de carburo de tunsteno. Se puede utilizar para afilar todo tipo de hojas. 5 pasajes en un lado y un pasaje en el otro lado son suficientes si afila su cuchillo cada 6 meses. Este cuchillo no se afiló durante mucho tiempo, por lo que necesita repetir la operación. El mango bicomponente es muy cómodo y evita que los dedos se deslicen en la parte de corte, lo que es muy seguro. Este afilador es muy eficaz. y mucho más rápido que una afilación con una piedra natural de afilado.